Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. La romántica isla de Santarini, conocida por sus impresionantes vistas al mar Egeo y sus pintorescas calles blancas y azules, fue testigo de un momento inolvidable este fin de semana pasado cuando la estrella turca Can Yaman sorprendió a su novia, la talentosa actriz de Metos Demir, con una propuesta de matrimonio que dejó a todos boquiabiertos. La pareja, que se conoció en el set de la exitosa serie Erkensikus, y desde entonces ha cautivado los corazones de millones con su química en pantalla y su relación fuera de ella, estaba disfrutando de unas vacaciones privadas en la isla griega cuando Can Yaman decidió dar el paso más importante de sus vidas juntos. Según testigos presenciales, la propuesta de Can Yaman fue un evento espectacular y meticulosamente planeado. La noche anterior al gran momento, organizó una cena íntima en una terraza con vistas al mar, decorada con velas y pétalos de rosa. El ambiente romántico fue la antesala perfecta para el gesto que estaba por venir. El domingo por la tarde, Can y Demet se aventuraron en un paseo por las calles empedradas de Santarini, admirando las impresionantes vistas y sumergiéndose en la atmósfera encantadora de la isla. Al llegar a un punto panorámico que ofrecía una vista espectacular del atardecer sobre el mar, Can detuvo a Demet y se arrodilló frente a ella, sacando un anillo de compromiso que brillaba con la luz del sol poniente. Con lágrimas de alegría en los ojos, Demet Osdemir aceptó emocionada la propuesta de Can Yaman, sellando su amor con un abrazo apasionado mientras los turistas que pasaban aplaudían y felicitaban a la feliz pareja. Esta noticia ha desatado una ola de felicitaciones y buenos deseos en las redes sociales, donde los fanáticos de Can y Demet expresan su alegría y emociones ante esta hermosa noticia. Sin duda, este es un momento que Can Yaman y Demet Osdemir atesorarán por el resto de sus vidas, y sus seguidores de todo el mundo están ansiosos por ver que depara el futuro para esta adorable pareja. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.